Bienvenidos al canal de dibujos, hoy veremos como dibujar a Kakashi con su charingan y con un chidori Empecé haciendo el boceto del dibujo por medio de un círculo, formando una especie de triángulos para su cabello Para continuar con el cuello del chaleco de Kakashi La hoja de este dibujo es muy lisa y el lápiz ocupado es un 4H Por favor dime en los comentarios cual sería el próximo personaje que te gustaría ver en el canal A causa de la perspectiva la mano de Kakashi de enfrente es mucho más grande que la de atrás La ropa de este personaje tiene muchísimos pequeños detalles Mucha gente dice que se le conflictúa la mano pero no es tan difícil Solo hay que imaginar que en medio de la mano hay un gran óvalo y de a partir de ese óvalo salen otros más pequeños Hacemos las vendas que se encuentran en ambas piernas de Kakashi Finalizamos el cabello que en esta parte es un poco más ondulado Para seguir con su insignia detrás de la espalda Hacemos los pequeños círculos que se encuentran en su banda para continuar con la venda de la pierna La verdad es que el boceto de este personaje es bastante tardado Cada pequeño detalle agregaba tiempo Si les digo la verdad yo normalmente nunca acostumbro a dibujar personajes de cuerpo completo Ya verán por qué Hasta el momento el boceto va muy bien Solo que hay un problema Que no te has suscrito a este canal ¿Qué estás esperando? Activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos Por último terminaremos el logo del traje y haremos unos pocos pequeños detalles En estos momentos empezamos el delineado Como ya saben hay que tener mucho cuidado Lamentablemente en estos momentos solo me encontraba con un delineador Ya saben pandemia Así que para hacer la línea más gruesa tuve que pasar el delineador dos veces en una misma línea Una vez finalizado el delineado aplicaré los tonos base para la piel de Kakashi El coloreado es una parte esencial para darle vida a nuestros personajes Pero en caso de no tenerlos también lo podemos lograr con unos lápices de grafito Para el ojo ocupé colores muy básicos El cual sería el rojo, el negro y blanco Para el cabello de Kakashi hice la mezcla de varias tonalidades de grises El mejor consejo que les puedo dar es que mezclen muy bien los colores Y que tengan muy en mente donde van los tonos claros y los tonos más oscuros Damos los últimos toques con los colores para pasar a la banda con un color plateado Y tomando en cuenta su gran reflejo blanco Como podrán darse cuenta la sombra de la bandana la hice con un color negro y con un azul muy oscuro Las luces obviamente fueron dadas con un azul mucho más claro Cómo no hacer el cubrebocas de Kakashi para protegerse contra el COVID Like si tú también eres Kakashi en estos momentos Durante estos tiempos de pandemia hay que aprovechar para dibujar todo el tiempo Terminemos de rellenar la pierna con color azul Damos unas pequeñas sombras con color negro en el pie y alrededor del cuello Si algún día no quieres hacer un dibujo porque crees que te va a salir mal Recuerda que para ganar hay que perder Damos tonos con un gris bastante claro en las vendas y en la ropa de Kakashi Damos sombras con color negro Y degradados con color azul Y finalizamos este brazo terminando de rellenar todo Continuamos con los colores pastel los cuales tienen una gran difuminación Por lo cual me incliné hacia ellos para crear el efecto de rayo Con un rojo y un vino rellenamos el logo de la aldea Finalizamos la pierna dando sombras con color azul, negro y blanco Repetimos los mismos tonos de rojo del brazo para la espalda Repetimos varias tonalidades de grises que ocupamos para el cabello Para la ropa y un poquito de verde Al finalizar haremos el fondo de color negro Para quien se pregunte por qué mi dibujo tiene cintas Es muy fácil ya que me ayudan a grabar mejor y siento que mancho menos el dibujo Espero que les haya gustado mucho el video de esta semana En el próximo video les enseñaré a cómo hacer un personaje chibi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!